Antes de continuar con los vasos y nervios de la región de la cadera, revisemos lo que hemos observado de los músculos. Aquí están el glúteo mayor, el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso. Aquí se encuentran el glúteo medio y el glúteo menor. Aquí están el piriforme, el obturador interno, el cuadrado femoral y, por último, aquí está el aductor mayor, visto por detrás. Por delante se muestran aquí el tensor de la fascia lata, el sartorio, el recto femoral, el psoas mayor y el ilíaco, el pectíneo, el aductor corto, el aductor largo y mayor y el grácil. Por último, aquí de nuevo el piriforme, el obturador interno y el obturador externo.